Están todos moviéndose, están todos pegados al edificio, nadie se quiere aproximar... ¡Uhhh! ¡Oh! ¡Qué clase de granada le dieron al caño! Grítalo, grítalo, grítalo porque estoy... ¡Wow! Se fue 19 esports con una granada... ¡Qué brutal, qué brutal, qué buena granada, qué buena granada! ¡Like a Kobe Bryant 3.0! ¡Sí! ¡El cesta y el público se vuelve loco! ¡Y suena la campana! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Qué forma! ¡Y ahora solamente quedan tres equipos! ¡Ah, los chicos de Nova son los que más de esto tienen, eh! ¡Oh! Buena la granada de Friki. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Alguien no! ¡Ya le tumbaron! ¡No, no, no! ¡Ya le tomaron a Freddy! ¡Al buen Freddy ya lo tumbaron! ¡Ya solamente queda Malcon! ¡Ya me parece que no la buena llevas compañero a Malcon! ¡Ya se acabó! ¡Y solamente queda uno solo de los chicos de Inco! ¡Ay! ¡Buena la granada, eh! Bueno, se quedó uno, pero todavía quedan dos... Bueno, uno contra tres. ¡El diablo! ¡Uy! ¡Qué buen escopetazo! ¡Atención! ¡La granada! ¡Uy! ¡Creo que con la granada terminaron la partida, eh! ¡Ya! Los chicos de Nova hicieron un rush ahí a lo último que no le dieron oportunidad a nadie de hacer nada. ¡E-sports! ¡Impresionante!